Pero quita tu... Los 3! Uuuuh, que pro! Baila, hijo de puta, le rompí la cabeza Aperos Oh, buenísimo, buenísimo, buenísimo No, no te voy a terminar, creo Pensé que te voy a terminar, creo En serio, no me van a ir a salir Uy, por acá Con pistolita, puto Ah, carajo Ni tiempo de reaccionar, maldito Perro Quita, puto Ya está acá en el siguiente Ya está acá en el siguiente Perro puto Tomala Perro puto ¡Ciudio, no! ¡Puá, no! ¡No, perro! ¡No, pero, cuá, no! Me la metieron bien duro dices 1,2,3,4, corta Venga está ganado, venga está ganado Qué patea de trasero Tranquilo Toma, toma A ver el páncreas A vivir Salve a alguien por ahí Uy, colateral toma hijo de puta Pero si le estoy disparando Vamos a través del... Uhhh Vale, machetilo, qué pendejo Queda puto Uy, buena Pobre puto Ay, cabrón Pero mate al panito Le he quitado el panito ¿Qué estás campeando? Repito Se ve como lo ejecutó Se ve como lo ejecutó Por lo menos Otra vez Ah, no Y ya salieron todo eso Le maté a través del pan Se escondía atrás del escudo y le maté a través de él Si Voy a usar a este hijo de puta para matar a este hijo de puta Tiene, tiene Maldito Sniper Te voy a apuntarle directamente por encima del pecho y voy a cagar A través del humo, puto A ver Toma Fuera 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 Listo para la misión Uy, toma, sin apuntar Apúntele bien ¿Qué es esta, hijo de puta? ¡Ah, hijo de perro! Se la puso, por puto Se la llevo, se la llevo Uy, este mate tiene un mamá, huevo Voy al palo, voy al palo, voy al palo ¡Cuídense! ¡Uy, cuantos tenía, huey! ¡No me voy a caer! ¡Ah, cabrón! ¡Uy, la mina de racismo! ¡Se la puso, puso! ¡Jejeje! Como van corriendo ¡Jejeje! ¡Eso, corre como una rata! ¡Se la puso, puso! ¡Viene a tu orde! ¡Se la puso! ¡Solidiendo, puso! ¿Qué estás, puso? ¿Qué estás, puso? ¡Ay, le fallé el disparo! ¡Uy! ¡Es que sí maldó! No le veía a ninguno A los tres Puta, me quemé yo mismo Me quemé la gente Que droga O sea, no por quemarme la gente Sino porque justo salió y le pegué la... Yo, pues Estoy ardiendo de placer A ese cada uno hace con su culo a la que quiere Yo no voy a cuidar intimidades Se me sale en la calentita Perdón, me excité Uy, a los dos putos Eso Eso ¡Aaah! Vale, maldito cosas ¡Aaah! Uy, llevo las dos de ese muñete ¡Nah! ¡Catio, de reino! ¡Huele, puto! ¡Poca munición! ¡Lo quema VITO! ¡Mierda, mierda! ¡Me hace VITO! ¡Mierda, que con la sangre esté allí! ¡No! 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 me quedé en rojo uy llevó 7 huevito aquí ahora lo tuvo otro poco ay no me la llevo, me la llevo chiquita jajaja uy pelecemos conmigo marqué un fusil táctico necesito curarme Fuera Me acorde del mouse Es cierto que uso mouse Y me puse por ahí, osea me salio el tic tic de la nada Voy a mirar la vez que es Cuando me sale el mouse Osea lo dije pues esta interesante Voy a mirar los comentarios a ver si pone el link de compra Alcantara Pero como uno mira hacia arriba Y era como Son dos que se ponen ahí La mina de racismo Ah si lo estaba Para Para El punto Yo pensé que era una mejora de campo Y una racha Osea es una racha Uy Ferra Uuuu Me lo reinicie Más la mano Otra Más la mano El 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 me encanta estaba muy loco hago otro trofeo huido ya toma negro jajaja que bombilla se me hagan un arma 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 la computadora abatida bajo fuego en la máquina rotero asi rotero es un susto para la misión fuego Estoy reencargando Estoy reencargando Estoy reencargando Justo detrás de ti Si viste ¡No se reencargó! ¡Estoy reencargando! ¡No se reencargó! ¡Sí viste! ¡No se reencargó! ¡No, no, no, no! Que remontado hijo de puta Que remontado hijo de puta Desde aquí va a comenzar a grabar porque ve que esta pendejada A falta de uno están tres hijo de puta Eso Así es por fin